Música Nos encontramos en la sección Nota de la Semana aquí en Portal UNCE Esta vez en compañía de los licenciados Valeria Acevedo y Ernesto Pico, licenciados en Comunicación Social Bueno, vamos a hablar sobre el Día del Periodista, ya que estamos en esta fecha tan especial Y vamos a empezar con vos Valeria, quiero que me comentes vos que integras aquí el equipo de comunicación de la UNCE ¿Cómo están trabajando actualmente en el área? Bueno, el SECOMI, que es el Centro de Comunicación Institucional de la UNCE Está integrado por un equipo de periodistas que se encargan de la producción, la edición y la difusión De todas las actividades que se realizan en la UNCE Estamos hablando de actividades institucionales, pero también académicas, de bienestar y de extensión Es importante destacar que el SECOMI forma parte de la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE Con otros equipos de trabajo, como UNCE TV, por ejemplo, Radio Universidad, el equipo de ceremonial y protocolo, el área gráfica y el área digital Somos un equipo que trabajamos articuladamente para difundir todo lo que se realiza en la UNCE Tenemos muchas vías para llegar a la comunidad interna, digamos, a través de los boletines semanales y los diarios también Tenemos nuestra página web www.unce.edu.ar Y también producimos contenido para la revista Actualidad Universitaria, que pertenece al Consejo Interuniversitario Nacional Y también para el portal Argentina Investiga, que es un medio a través del cual difundimos el conocimiento científico que se produce aquí en la universidad Vale, ¿cómo es la experiencia de trabajar en medios universitarios? Bueno, es positiva, ¿no? Por supuesto Nosotros como equipos estamos convencidos que tenemos un gran compromiso con la sociedad santiagueña Y la idea es sumar voces, en la universidad pasan muchas cosas y creemos que llevarlas a lugares donde no llegaba en su momento es muy importante, ¿no? El vínculo que tenemos con los medios de comunicación externos es muy importante también No solamente estamos hablando de los masivos que todos conocemos, sino las radios comunitarias, las barriales Incluso hasta las que existen en las escuelas, ¿no? Toman la información que nosotros producimos y llevan lo que sucede en la UNCE a cada rincón de la provincia Eso es muy importante, ¿no? Bueno, Ernesto, vos también como investigador de aquí de la Universidad Nacional Que estás actualmente al tanto de esta cuestión de la ley de medios y de los medios públicos Contame cómo surge ahora el protagonismo, ¿no? De los medios universitarios en este contexto Bueno, no solamente de los medios universitarios Valeria acaba de mencionar un montón de actores que hasta hace poquito tiempo no eran considerados sujetos de comunicación O que no tenían el protagonismo que la ley de servicios de comunicación audiovisual está llamando a tener a distintos actores sociales Esto tiene que ver un poco con que hasta el año 2000, 2005, 2009 La comunicación estaba centrada en los medios privados y ha sido pensada la comunicación como negocio principalmente De lo que se trata es con este cambio Estamos en un cambio, estamos conmemorando el periodista en un momento en que estamos repensando el oficio, repensando la profesión Y el cambio cultural o el cambio de eje que se le quiere dar a la discusión es pensar en la comunicación como un derecho antes que como un negocio Y ahí es donde empiezan a aparecer estos otros actores Y en el que la universidad está llamando a jugar un papel protagónico también Como bien lo están asumiendo ustedes, ¿no? En esto que tiene que ver con repartir, redistribuir la propiedad de los medios, redistribuir el protagonismo, redistribuir la visibilidad de las voces y de los actores Es lo que la ley viene, invita a hacer, ¿no? ¿Se ha llegado a una definición sobre cuál es el rol del medio universitario, el medio de comunicación universitario en la sociedad? ¿O se está llegando a eso? Bueno, la ley plantea a los medios universitarios como espacios que tienen que difundir la producción científica, la producción académica Pero con un sentido público, con un sentido popular, con un sentido ciudadano Es decir, no a la academia academizante, sino a la academia que pueda compartir, que pueda hacerse entendible por todos los sectores de la sociedad Y que ayude a transformar la sociedad en la que está inserta, ¿no? Bien, y Ernesto, te pediría una opinión personal, si quieres, sobre, bueno, hasta dónde se está yendo con el oficio del periodista actualmente en Santiago Si puedes emitir alguna opinión personal de lo que vos crees sobre este tema Sí, el oficio del periodista en Santiago, como en todos lados, es difícil y la ley y el contexto nos está llevando a repensarlo Generalmente la universidad tiene un papel fundamental también en qué tipo de medio, en qué tipo de periodista está formando Habitualmente la universidad piensa a pensar el periodista o el comunicador como una persona para ir a conseguir empleo en un medio masivo, en un medio grande Y de lo que se trata también es de repensar para qué tipo de espacios nos estamos formando y estamos formando a los chicos Y para qué tipo de espacios estamos trabajando en los que trabajamos en comunicación Es decir, que no se cierre en el ámbito privado, sino también en el ámbito público y en las organizaciones Que son los espacios que hay que salir a conquistar Bien, y Vale, te haría una última pregunta a vos, un mensaje para los estudiantes, los chicos que están ahora interesados O ya están integrando carreras de comunicación y de periodismo aquí en la provincia Bueno, creo que cada vez son más Y como ex estudiante, y Ernesto también, pasamos por redacciones Creo que el mejor consejo es que desde el día uno que empiecen a estudiar periodismo Se involucren con todo lo que pasa en la sociedad Porque son ellos los que reclaman buenos periodistas Que sepan escuchar lo que está pasando Y creo que desde el día uno que entran a la facultad tienen que asumir ese compromiso Estudiar, por supuesto, porque hay que formarse Pero también estar involucrados con lo que está pasando, con la realidad Nosotros en el SECOMI esta semana tomamos una frase del pensamiento del maestro Ernesto Sábato Y nos quedamos con eso que decía que somos intérpretes, testigos y mediadores Y creo que si entendemos eso, vamos por un buen camino Bueno, les agradezco a los dos por haber estado aquí Gracias Seguimos con más Fuertalunza